¿Y ahora? ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo la denuncié primero, yo la denuncié primero. Pero miren lo que le hicieron. Pero Margarita ya ganó. Ya ganó. Tengo que ver ahora cómo seguimos. Otra decisión más. Porque yo tengo dudas, ¿esto es Juntos por el Cambio o como dice la reta, Juntos para el Cambio? ¿Vieron que dice Juntos para el Cambio? Juntos para el Cambio. Es mala, Margarita. Capaz que es un nuevo partido y no me enteré. Tenés razón. Es así, Juntos para el Cambio. Hay tantos nombres, Margarita, que el Gen, que el Gen. ¿Qué opinas, Margarita? Pará, pará. No, es que los nombres van saliendo... ¿Se acuerda al momento? ¿Se acuerda del Gen? El Gen. ¿Se acuerda de un país, el que compartió con masa? ¡Argentina! ¡Argentina! Muy bueno. ¡Argentina! ¿De qué lado querés cenar? Evolución radical. Evolución radical. Evolución radical. El Frente Cívico y Social. ¿Te acuerdas de que fue que ganaron las elecciones? ¡Unen! ¡Unen! Que se desunen. ¿No es cierto? Unidad Ciudadana. Frente Progresista. Totalmente. Frente para la Victoria. No, muy bueno, muy bueno. Ahora Frente de Todos. Frente de Todos. Y todos. Y ahora probablemente cambian. Cambian. ¿Y qué nombre le van a poner? Hay que buscar. Todavía no está. Pero se quieren sacar de encima el Todos, Frente de Todos, porque hace recordar a Alberto. Frente de Algunos se podría llamar. Todo lo que haga recordar a que ellos son gobierno hace cuatro años. ¡Frente mío! Frente mío. Capaz que le ponen Frente por una Argentina para el cambio, qué sé yo. Frente de Cristina. Sí. ¿Vos decís? Sería una mezcolancia. Y bueno, pero justamente lo que quieren es desorientar. Quieren que no sepas que hace cuatro años están gobernando. Exactamente. Si estuviera Milani sería de Frente March. No, 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 no. Está bueno. Está el Modín, ¿te acordás? El Modeso. El Modín. Mamita, mami. Bueno, el peronismo fue un gran aliado del Modín. No, por supuesto. La reelección de Dualde. Mamita. La reelección de Dualde. Totalmente. El Modín. Después se pelearon. Qué bárbaro. No, es una historia la Argentina. Dios mío. Para contar. Es compleja. Porque cuando la gente dice, ¿me puede explicar esto? Porque no se entiende. Es muy difícil. Dios mío. Es muy difícil. Es muy loco, muy loco. Sí, sí, sí. No lo podemos explicar nosotros. No. Imagino cuando le preguntan a usted los alemanes, los británicos. No, no. No lo entenderías. Hay que usar esa frase. Imposible, imposible. Los cambios. No lo entenderías. Y demás, realmente. Qué gracioso. Impresionante, es impresionante. Bueno, Marga, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Con esta nueva decepción. Ahora no sé con quién estoy. Bueno, pero no está en la oposición. Está en el bloque. No, estoy en el bloque opositor. Claro, claro, claro. Pero cercano a quién, por ejemplo. Está entró con Manes. A Pacuna Manes. Ah, sí, con Manes. Sí, 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 sí. ¿Vas a ser la candidata vice de Manes? Él quiere ir por todo, así que yo lo banco. Pero los radicales mismos dicen que quieren que Manes no siga. Claro, claro. Que están negociando con Bullrich, con Larreta. Claro, claro. Bueno, se está definiendo eso, porque por ahí Morales va de vice, entonces ahí quedaría solo como candidato radical Facundo. Claro, claro, claro. Claro, y usted sería como una vuelta usted al redil. Al pago. Claro, el tronco común es el radicalismo. Manes Tolvícer no andaría mal. No, suena bien. Manes Tolvícer. Manes Tolvícer. Manes Tolvícer. Muy bueno, muy bueno. Claro, porque se puede hacer la ligazón. Pero mejor es Manes Marga. Manes Marga está muy bueno. Manes Marga. Facundo Margarita. Muy bueno. Claro. Muy bueno. Está fantástico. Sí, son las posibilidades que está. Porque va a tener un rol en la suma de votos, imagínate. Sí. Ah, nos está diciendo Margarita que dio el paso, entonces. Totalmente. ¿Te acuerdas? No hay que despreciar nada. Nada, nada. Cuatro votos tienen mucho valor. Todo suma. Todo. Todo suma. ¿Te acuerdas cuando estuvieron juntos con Carrió? Porque ese es un tronco común. Sí, estuvimos. Claro, claro, claro. Muchos años juntos. Y ahora estamos. Totalmente. ¿Se acuerda, doctora de Margarita? Sí, la tengo muy presente. Claro, claro. ¿Y le hizo algún vestido de baililita? Claro, claro. Cuando quiera puede venir y desfilar ahí en mi casa. Ay, mire. ¿Va a ser un desfile de personalidad? Sí. Bueno. Siempre hacemos desfiles. No sé si los viste en redes sociales. Sí. Puedes seguirnos, arroba baililita. Claro, sí. Y ahí siempre hacemos desfiles alrededor de la pila. Ay, yo quiero un diseño, Lilita. Son como los desfiles de Jordano, pero sin la fibra. ¿Qué me harías para el Martín Fierro, Lilita? Ay, para vos. ¿Te imaginas? Mira, tengo un vestido de Cruella de Vil. Ay, no. ¿Por qué le haría eso? Sí, es algo exactamente lo opuesto a eso. Lilita, ¿por qué decís eso? Así todo como blanco y negro como los dálmatas. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Sí. Claro, no. Pero póngale colores a Cris. Es una villana querible. Ah, claro. No es la Cristina. Es una villana... No. Es una villana buena. No. Es una villana de dibujitos animados. No, es buena, es buena, no es villana. Lilita, ¿por qué me decís villana? Pero bueno, los villanos, los dibujos animados son queribles. Claro, claro. Ajá. Y usted se siente... Son malos buenos, ¿está? ¿Usted se siente una villana buena? No, yo soy santa. Ah. Ah. ¿Puede? ¿Está segura? ¿Y Cristina qué viene a ser? Sí. Usted parece un personaje... La Diabla. Ah. La Diabla. La Diabla. La vestida todo colorado. Sí, sí. Te viene en mística esto ya. Lucifer. Ah, la miércoles. Con maldito. Igual les digo. No. Le tengo pena, la adoro. Totalmente. La adoro. Como persona la conocí en la época de la comisión del lavado. Claro, claro. Pobrecito, una víctima de carna. Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Pero es una Diabla o una víctima? Sí, claro. Compartimos también la convención del 94. Qué experiencia aquella, ¿no? En Santa Fe, madre. Me llevaba bien con los peronistas. Yo con Soria, con todo, me llevaba bárbaro. Con Alacino, claro, claro, claro. El choclo. Alacino se llevaba bien con otras. ¿Por qué? No, no. Menos preguntas. Esas cosas que quedan ahí, ¿no? Los pasillos del Congreso. Pero claro, claro. Como mucha gente. Pero usted es una santa, ¿no es cierto? Así una... No quiere hacer intruso acá. No, no, claro. Vamos a hacer eso. Como ve todo. Como ve todo. Usted sabe que hay comentarios en los pasillos del Congreso, del Ministerio de Economía, del Casado de Gobierno. O si, yo los denunciaba a todos. Claro, claro. Y bueno, entonces... Pero, ¿sabés qué? Eso no es intrusoso. Los peronistas en cámara me denunciaban, se enojaban. Cuando se apagaban las cámaras me decían, Lilita, tenés razón. Claro, claro. Tenés razón. Sí, sí, sí. Tenés razón. Y se reían. Sí, claro, y se reían. Y se reían. Porque como son impunes... Claro, totalmente. No importa nada. Totalmente. Lo que uno les diga. Totalmente nada. Uno les dice corruptos, narcolavadores. Es un elogio para ellos. Es una cocarda. Totalmente, totalmente. Qué cosa tremenda. Es así. Realmente. Así que eso que dicen... No ves que la... Escúchame, la zafata... Una vez pasó en el Congreso. Que estaban llamando a sesión. Sí. Y se escuchaba. La corrupta. Traidor. Sí, sí. Chorro. Yo decía, se están peleando. No, están pasando listas. ¿Y hay cuestiones de despecho en la política? Claro, como en la historia de la zafata. No. ¿Hay despecho en la política? Claro, sí, gran historia. Yo estoy muy herida porque Fernán González Quirós no va a ser candidato. Claro. Muy herida. ¿Y por despecho vas a hacer algo? Pero ya se sabía que no iba a ser candidato. Sí, sí, sí. Era todo una... Hubiese sido una gran oportunidad para limpiar la ciudad de Buenos Aires. Claro. Se merecía una renovación. Claro. Bueno. Pero usted lo defiende ahora. Tengo que volver a optar por el rulo. Claro. ¿Pero estás peleada? ¿Por rulo? ¿Por rulo? Pero usted decía barbaridades. ¿Se acuerda? Bueno. ¿Hacía barbaridades? Bueno, usted decía barbaridades de Macri. Y de la reta. Y de la reta. Y de la reta. Bueno, por ahí hay que ver de quién dice barbaridades para ver de quién se acerca. Claro, claro. Me parece que ahora vamos con el rulo. ¿En serio? Sí, pero usted es consciente que si Jorge Macri es jefe de gobierno, los lugares de la coalición cívica los va a tener que empezar a negociar con él. Claro, claro, claro. ¿Usted es consciente de eso? Porque eso es un tema que a usted le preocupa mucho. Eso generalmente. Yo voy a negociar con Horacio cuando llegue a la presidencia. Claro, claro. Los espacios. Pero usted... ¿Usted qué dice? Que el jefe de gobierno... Hablo con el jefe. ¡Ah! El nuevo jefe es Horacio. Está el delito. Pero escúcheme. Jugadísima, delito. Está el delito. Pero usted no va a ser... Lilita, usted no está siendo el linata. Está fondo, Lilita. Acá me dice un oyente, por miedo a salir tercero, los cagas armarían el frejulepe. No me agarra y ir. El frejulepe. Está muy bueno. Pero usted, doctora Carrió, ¿en serio que no va a hacer lo mismo de Quiroz, que en último momento va a decir, bueno, me bajo porque ahí aparece una encuesta y no le da? Porque usted no le da. Yo soy una de las candidatas. Pero no le da. La coalición cívica tiene que tener representación. Así que soy una de las candidatas. Pero... Vamos a estar presentes. Pero qué va por el 1... Está Pichetto por el peronismo federal, no carnarista, no sé cómo decirle. Claro. Peronismo que antes era cómplice de los carnar y ahora no es cómplice de los carnar. Totalmente. Pero usted ahora, ¿qué va? ¿Por el 1,5? Pero ese 1,5 tiene mucha dignidad, ¿está? Yo sé que ahora estás agrandado porque Telenoche mide, ¿no? No, no estoy agrandado para nada. Ahora, Cristina, te lo quiero decir a vos, pero está agrandadísimo. No digas, Lilita. Mira el minuto a minuto y dice, mira cómo estamos de parejo con Telefenoticia. ¿Vos decís que tiene ubris? Mira, 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 mira. ¿Decís que tiene ubris? Lilita, ¿lo notás con ubris? Está muy bueno. Tiene síndrome de ubris. Así como él me diagnostica, yo lo voy a diagnosticar. Sí, él se no es cuando yo le digo eso. ¿Y pueden hacer un grupo de autoayuda? Claro, claro. Ahí está. Llegó a la cima y ahora se está mareando. No es totalmente... Se está mareando. Se está mareando el doctorcito. Sí. Yo no creo eso. Igual no me digas lo de cabeza a cabeza porque no es tan así. No es así, no es así. Ojo, no. Ojo, cuidado. No es así. Así que Cristina todavía lidera con todo. Después se quejan de las internas. Escuchame la que me tiró. Después nos dicen, no, es justo por el cambio de la pena. Ahora, 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 me dijo. Esta es competencia, leal. Mira lo que acabo de destapar. Lilita, ¿lo escuchaste? Lo que dijo Cristina todavía no era. Todavía no era. Iba lidera por mucho tiempo. Ay, se están matando, ¿eh? Mirá cómo me la... Mirá, se hace el bueno y me la tiró. No, todavía lidera. Me ha liderado por mucho tiempo. Dios mío. Tengo mensaje... Sí. Tengo mensaje mabelístico. A ver. Uy, la mabel es de Margarita. Buenas tardes. Mire, yo vivo acá en Pinamá, soy la mabel, la remostro a la mabel de Pinamá. Y recién me llaman por teléfono de línea la propaganda para que siga y vote a Retondo. Entonces, como acá se formó no solo las mabeles, sino también tenemos las retondas. Le mandan a los tucumanazos. No. Por eso yo quería comentarle al señor Tarico, que le diga a Nelson Castro que van a tener que abrir, expandir los grupos, porque si están las marcelas, las mabeles, y ahora están las ritondas. Hay muchas ritondas que defienden a Nelson Castro. Las ritondas defienden a Nelson Castro. Tremendo. Tremendo. Pero el tema es que no es candidato a Ritondo. ¿Qué van a hacer? Las ritondas. ¿Ritondo, sabía usted que tiene sus ritondas? Estamos negociando. Son como las mabeles, pero se cambian las S. Las ritondas. Las ritondas. Las ritondas. Las ritondas. Que no es lo mismo que la redonda. Las ritondas. No es lo mismo. Al final la A con apóstrofe. No, no, no. No, no. ¿Eh? Con apóstrofe. Con la diéresi. Ajá. ¿Eh? Ay, Dios. No, no es... ¿Eh? Con el collo, con el palito ahí. ¿Qué es el collo? La ritonda. Te tragás la S. No, es muy buena. La ritonda. La S aspirada. Bueno, a propósito, quiero decirte que hoy me pasó que están sugiriendo las Cristinas Buenas. ¿Apa? No. Encabezada por nuestra Cristina. ¿Nuestra Cristina? Así que hoy me encontré con una Cristina y me dice, yo soy. Y apoyo el grupo de las Cristinas Buenas. Mirá. Así que le mando un saludo a Cristina Pérez y quiero que ella las encabe... Muy bien. Y mirá, si no encabeza a Cristina Pérez... Che, esta grieta es una grieta difícil. Es tremendo de saldar. No, no, no. Una fanática tuya, ¿eh? Atraviesa el humor también. Hay gente que me saluda y me dice, lástima tu nombre, querido. No, no, no. Y yo la arreglo y digo, pero mire que mi mamá también es Cristina y es lo más mi mamá. No, 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 no. Considéreló, pero no en serio. Después tenía una oyente que me decía, hola Alejandra. Yo me llamo Alejandra, es mi segundo nombre. Ah, no sabía que éramos tu nombre. Me decía, hola Alejandra, porque no te voy a decir tu primer nombre. No, 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 no. Así que hoy le mandamos un saludo a Telma. Telma. Que hoy la encontré. Telma, yo voy a ser tu Luis. Y me dijo que ella quiere que vos fundes las Cristinas Buenas. Las Cristinas Buenas. Sí, porque es una fan tuya. Acá estamos, Telma. Totalmente. Cristina es republicana. No, no, no. Ahí está. Muy bien. Miren los grupos que vamos teniendo. Herejes. Todos herejes. Claro. Voy a expropiar el nombre. ¿Cómo le gusta expropiar, eh? Claro. Yo la interpreto. Tiene una pasión por expropiar. No, fue muy bueno. Sueña con eso, ¿no? Debes soñar. Tenemos acá... Jorge, ¿cómo te va? Tweet de Horacio Rodríguez Larreta. Opa. Guado me parece buen tipo, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Sí. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó? Larreta está a full, ahora supuestamente baja impuestos, boludo. Está mirando las encuestas. ¿Y sabés, Jorge, qué logró? Sí. Un comunicado de apoyo de la Unión Industria Argentina, una foto con Daniel... Imagínate eso. Eso no es para... O sea, acá alguien que baja un impuesto se gana una estampita al lado del Gachito Gil. Una foto con Daniel Funes de Rioja. Sí, muy bueno. Un apoyo de Funes de Rioja no se le niega a nadie. No. ¿No? No lo menciona, ¿no? Ahora, Jorge, me preocupa que la consideración de buen tipo, ya empezamos a vender las buenas personas y no las políticas que impulsan. Es decir, es macanudo, habla en off con empresarios y con periodistas y ya es buen tipo y ya puede comandar el país. Pero definime buen tipo, Jorge. No, qué sé yo, me parece buen tipo. ¿En serio? No, pues no caiga muy bien. Pero lo conocés de la vida, te hizo un favor. No, sí, lo conozco, hemos hecho investigaciones en PPT, todo, hay que preguntar en Mercedes sobre todo. Claro, claro, claro. Y hay que pensar que también en el 2021 le tiró prácticamente el gobierno por la cabeza a Alberto Fernández, ¿se acuerdan cuando renunció? A Alberto no le parece buen tipo. Bueno, después se quedó. ¿Qué sé yo? Toda mala gente. Tampoco hay referencia a Alberto Fernández. A Alberto Fernández le parece buen tipo maduro, ¿me entendés? Lo tremendo, ¿se acuerdan cuando el presidente dijo que él no se comunicaba con el ministro del interior? No, sí, lamentable. Bueno. ¿Cómo superas un sketch con eso? No, no, no. Bueno. No supera. Mirá lo que dice Horacio Larreta después del hilo de esto que dice que, bueno, va a reducir alícuotas de ingreso bruto. De golpe, no sé, le va a crecer la peluca como mi ley. Mirá, mirá, mirá. Dice, al final, pone con un gif de Bob Esponja. Sí. Ah, un detalle más. Como esto no se trata de una promesa de campaña, sino de algo que queremos que se mantenga siempre, esta medida está acordada también con nuestros candidatos a jefe de gobierno. Mirá, mirá. Las cosas buenas tienen que ser para siempre. Como diciendo, lo engrampea el primo. Claro, claro. ¿No? Recordemos por las dos, Jorge. Falta que anuncien que van a sacar las fotomultas, el acarreo, el ABTB, ¿no? Falta eso. Algún distraído, que no se trata de una baja del impuesto a partir de ahora, sino de un proyecto de ley que el gobierno a la ciudad va a enviar a la legislatura. Mientras tanto, te empomamos. Por supuesto, por un largo tiempo. Mientras tanto, hay que seguir pagando las mismas adícuotas. Por las dudas, ¿no? Van a estar contentos desde Parma. Sí. Eligió a Bob Esponja. Sí, totalmente. Vos sabés que también estaba pensando en lo siguiente. Nuestro. Sentía bien nuestro. Viste que hay candidatos en ciudad y en provincia. Hay porteños que se pasan a provincia. Y hay gente de la provincia bonaerense que se pasan acá. Sí. Que no está muy claro la línea divisoria. La General Paz no está clara. ¿No sería bueno hacer como todo un distrito? No. Que se llame Cabamba. No, que lo intentaron con la pandemia. Cabamba. No, porque quieren... Que fusione Cava con el Amba. No, por Cava. ¿Me entendés? No, no, porque no. Claro. Entonces tenés un alcalde. Vos decís, Jorge Macri... Claro, de Cabamba. ...es el alcalde de Cabamba. Suena bien, ¿me entendés? De tipo García Márquez, ¿no? Cabamba, bien. Es que cada vez vamos más... Sí, sí. ¿Sabés qué pasa, Jorge? Adiviná... Trulalá o Cabamba. Adiviná a quién le van a sacar la guita. Claro. Bueno, la capital podría estar tranquilamente en Puerto Madero. Bueno, bueno, bueno. Porque hay muchos intendentes del conurbano. Sí, sí. Que viven en Puerto Madero. Sí, claro. Claro, por supuesto, ahí sí. Así que podría ser, ¿no? No, no, por supuesto. Hagamos todo un distrito. Sí, claro, claro, claro. Que abarque Provincia, Buenos Aires, Capital Federal, todo. A ver, ¿sabes la cuenta ahí? ¿Cómo me dirías el distrito electoralmente? Sí, claro. Sí, porque obviamente como cambian... Escuchame, pensar que ahí hubiera tenido de vecina a la otra Cristina, pero nunca se llevó a morar. Sí, claro. Porque tenía algo. Claro, imagínate. Porque cayó en desgracia el que se compró en La Rosadita. Claro, exactamente. Sí, hacer todo un distrito así, no vamos a la polémica otra vez con el... Che, hay que partir la matanza. No, no, no. No, directamente... No es buena idea. Sumala. Suma. Sumato. No es buena idea. Si ya quieren eliminar a la capital, que deje de ser ciudad autónoma, les estás dando letra. Sí, sí, sí. Nosotras no queremos pertenecer al conurbano. Claro. Somos orgullosamente porteñas, porque la NACA... ¿Cómo es la NACA? Porque la NACA... ¿Cómo es eso? Ahora lo ves como Mandela, Guado de Pedro, El Sobrado... No. O sin todos los que están en Radio Rivadavia, caca, caca. ¿Cómo le va a decir eso a la NACA, que era el primero en denunciar todo? Sí, pero se olvidó de eso. ¿Cómo se olvidó? Y ahora le quiere agradar a los que siempre lo despreciaron. No, señor. No se olvide de su público, las Mabeles. Nosotras somos su público fundador, las Mabeles. Pero gracias a la NACA se conocieron tantísimos temas de corrupción. Yo ya sabía de eso porque compraba el diario Perfil todos los fines de semana. Bueno, y lo sigue comprando... Cuando vos estabas en Clarín en esa época, uno no se enteraba de nada. Año 2005, estoy diciendo. ¿Lo sigue comprando? Escribió el señor Nelson Castro. ¿Lo sigue comprando? ¿Lo sigue comprando? No, ahora no. Ahora no. Escuchame. Para ser asado. Mabel, igual con lo de... La vergüenza. Desde que se fue Darío Gallo, ese diario no ha salido. Gran colega Darío Gallo. Gran periodista. Mabel, igual con lo de Cabamba, tenés razón. Sí, porque... Sería inconstitucional, Mabel. Sí, claro, claro, claro. Delimitemos. Claro. Barrio Norte, Re Coleto. Claro, claro. Y basta Caballito. Después el resto con Urbano. Claro, claro. No, Mabel, tampoco así. ¿Cómo lo está con Urbano? ¿Cómo? Sobraba. Villa Soldati, Villa Lugano. Casi que le agregás Punta del Este, Mabel. Claro, totalmente. No, no, no. Esos barrios son muy inseguros. Claro, Constitución, La Boca, Constitución, donde está Canal 13. ¡Uh! Sí. San Telmo. Miren usted, Parque Patricio. Sí. Madona, qué barrio, ¿sí? Monserrat. Ay, Gilla, la envenenadora de Monserrat. El otro día entrevistamos al hijo de Gilla. Me están dando feos. Uy, qué buena nota. El hijo de Gilla dice que lo quiso envenenar a él también. No me diga. ¿Sabías, Mabel? ¿Sabías, Mabel? No lo sabía. Sí, lo vi. Qué bien que está ese noticiero. Muy bueno. Mabel siempre telefona. Mabel sabe. Muy sabe. Siempre telefona. Grande, Mabel. Muy bueno. Cuando está 7K se apago. Cambio. ¿Por qué? ¡Poca! Bueno, usted tiene que escuchar a todos porque habla de la amplitud del noticiero. Claro. Obviamente, Mabel. Usted tiene que escucharlo a todos. Mabel, vos sabés que se vienen tiempos muy difíciles. Mirá. Porque es como que tenemos que responder a los intentos. No, no se puede, no se puede. Es muy difícil. Claro, Jorge, claro. Antes yo los ponía directamente en el correo de lectores, tanto de Página 12 o de 23. Sí. Y ahora es como que los tenés todo el tiempo picándote el seso. Claro, claro. Es muy loco. Es nuevo. Es como que no podés tener una opinión propia. Claro, claro. Siempre te dicen, no, tenés que opinar como nosotros. Y no es así. Ha cambiado. Quiere escuchar lo que ya piensa. Quiere confirmar su... Bancatela, por ejemplo. Bancatela. Hay que bancársela. No, no, no. Acá no se fuma. No, acá no. Acá hay que bancarse lo que uno opina aunque se enojen los demás. Totalmente, totalmente. Hay que bancar lo que uno opina. Tenés ahí un hermoso patio con el bar, un metegol, ahí podés fumar cuando quieras. Está con todo. Me voy al patio a fumar, chico. Bueno, perfecto. Contáctico. Les puedo advertir dos cosas. Sí, cómo no. Una buena y una mala. Oh, no, Gazo, no. ¿Cómo es una buena y una mala? La buena ponele. Veníamos baro. La buena ponele, ponele entre comillas, bajó un poco el dólar blue. Mirá. Bueno, está bien. Está tomando impulso. Un poco. Puedo decir que bajó, creo que por primera vez en mayo. Es porque tenemos yuanes ahora. Es por el swap chino. Mirá, se activó. Ahora, la mala, ¿no? Ay, no. No va a haber aumento, más aumentos de tarifas en junio, salvo las eliminaciones progresivas. Esa es buena. No, no, pede, pede, pede. Tengo miedo, no sé por qué. Pero la tarifa en sí mismo no es que va a volver a aumentar, porque ya aumentó en mayo. Lo que va a pasar en junio es que van a llegar las boletas. Claro, 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 con el aumento. Que depende cómo te calce la facturación, te agarra medio mes. Claro, claro, claro. O mes entero. ¿Sabes cómo te va a calzar? Atentí, claro, atentí. Sentí una pequeña sensación del dolor. Ligeramente, no, es muy buena. No, pero aparte, aparte esa ya la tenés que anotar para la inflación de junio. Sí, claro, claro, por supuesto. Y además medirte en el consumo de junio, que es el determinante para el cálculo. Sí, claro, no hay un disparate. Justo antes de las pasas. Claro, claro, viene justo. Bueno, el esquema que usted armó. Pero, ¿vieron esto de... No contaban con mi astucia. ¿Vieron cómo se le complicó al gobierno ahora con esta posición de Lula? Es decir, no le podemos prestar nada, ¿no es cierto? Los BRICS nos ponen un peso. Todo este... Este fue el viaje aquel de Alberto Fernández, cuando Lula le dijo, bueno, se fue sin plata, pero se fue contento, ¿vieron? No, y en medio de este papelón, por querer hacer pasar las violaciones de derechos humanos en Venezuela como una narrativa... Tremendo, tremendo. En medio de este papelón, Lula una vez más le dice, ah, che, y de paso, aunque vengas acá a hacer todo lo que te pidamos, no hay un mango. No, no, tremendo, tremendo. No, no, le mojó la otra orígena totalmente. Tremendo, tremendo. Pero mirá que querían, y no lo querían publicar, recién contó Sanguinetti que si no denunciaba esto en un live de sus redes sociales, no iban a poder hablar los otros presidentes. No, por supuesto, tremendo, tremendo, tremendo. Es una cosa impresionante. Impresionante. Y dijo, es para escuchar, reflotarla a una sur espolilla. Sí. ¿Y qué significa que espolilla? Sí, sí. ¿Viste cuando juntás los trajes viejos? Sí, claro. ¿Qué quiere? No le ponen hasta lina, el moho y la espolilla. Claro. Totalmente. Otra vela una sur. No, la una sur, no existe más eso. Que además cuesta... Se da una vida con estas reuniones que cuestan plata. Mirá si en el 2005, en la cumbre de Mar del Plata, no le hubiésemos hecho caso a Chávez, acordábamos el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto. Hoy seríamos Chile. Hoy seríamos Chile. Seguramente. Sí, sí. Va. Mirá. Sí, sí. Tremendo. Bueno, qué sé yo, pero... Tremendo, tremendo. 2003, que Bush tiene una atención especial y lo recibe. Claro. Aquí, ¿no? Aquella famosa donde Bush... Tocada de rodillas. Y Bush además le toma simpatía porque después se vuelven a encontrar en Naciones Unidas y Bush le dice, he aquí a Cristina la senadora más linda del mundo. Tiene esa galantería con ella. Mirá esto cómo le devolvieron, mami. No, tremendo. Y también tocaron la campanita en goletín. Sí, claro, para dar una... Claro. Esto de Cristina. Sí, sí. Después hicieron más surdos. Sí, no, tremendo. No eran surdos. Tremendo, tremendo. Después se hicieron más surdos. Tremendo, tremendo. No era una cosa de... ¿Cómo decía usted, Mirta? Claro. Se viene el zurdaje. Sí, sí, sí. La chica y la vio, ¿eh? Sí, sí, sí. Una adelantada. ¿Y ahora que ve Mirta? ¿Saben qué? Se viene el zurdaje. Otra vez. Se puso medio nerviosa y le dijo, no, no, no. No, Mirta, no diga eso, que costó muchas vidas. Incluso sé que Bush le preguntó si era de izquierda. Claro. Y él dijo que era peronista. Peronista, exactamente. Bueno, bueno, bueno. Sí, así es. Yo no sé, realmente estuve mirando y proyectando y diciendo, ¿qué será de este país? ¿Qué será de ustedes, no? Claro, claro. ¿Qué será de ustedes? ¿Por qué país me van a dejar? Sí, tremendo. Yo puedo aguantar tranquilamente 20, 30 años más. Totalmente. Nosotros a este ritmo no aguantamos. Yo puedo esperar. Claro, y se la ve. Se la ve cada vez mejor, así que imagínate. Sí, es como Highlander. Estuve en el teatro. Sí, sí. Yo, ¿sabe cómo la veo, Cristina? Veo que hay mucha creatividad. Celebro que la calle Corrientes esté mejor que nunca. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay muy buenas obras. Fui a ver Tuzzi. Sí. Fui muy bien Nico Vázquez. Muy bien. Fui a ver otras obras también. Bueno. Qué bueno. ¿Cómo estimula? ¿Cómo estimula el teatro? Pero los artistas... ¿Y la acompaña Nelson a las obras? No, no, no. Porque él siempre tiene que trabajar. Sí, claro. Es un esclavo de su trabajo. Pero después la va a buscar para ir a comer algo. Van a comer una pizzita. No, porque yo llego y ya me voy a dormir. A la alemán se ha caído. A Mirta le gusta ir a cenar. Ay, claro. Va con las amigas. Estuvimos en Edelweiss. Sí, sí, sí. En Edelweiss. Claro. Con Beroutis estuvimos. Ajá. Este besito, Beroutis. Con Beroutis y con Gino Bogani. Totalmente, claro. Sí, claro. Va a esos lugares clásicos. Es que come chucrut, Mirta. No, sí. La salchicha con chucrut. Qué rico. Es clásico de Edelweiss. Tiene una mesa. Tiene una mesa especial. Sí, claro, por supuesto. Y demás es donde la esperan. Y estuvo en el Colón, que fue a ver Caraballo, ¿no? El barito. Y Nelson sabe todo porque... Obviamente, es una vida. Me dice, mira, me voy acá. Le digo, saludos. Claro. Se entera por los medios. Claro. Cuando salgo, se entera por las redes. Por los medios. Es así. Ojo con el despecho, Mirta. Él me da libertad. No, le doy libertad. Totalmente no, jamás. No es lo que contaron, no. Chicos, hoy los mensajes... Esa chica la... Estallaron los mensajes del despecho. Sí, sí, sí. Bueno, es una historia de película. Estuve viendo esa chica. Totalmente. Cuidado. Ojo, ¿eh? Bueno, te acordás... Cuidado, peligrosa. Te acordás... Ni que te agarré de azafata. No, te acordás... Suiza la vio, no la sancionaron. Pero, ¿te acordás de la historia de las dos astronautas de la NASA? No. Hubo, que fue una... No me acuerdo cómo se llamó la película. Hubo, hará como dos mil, una misión, dos mil, mil novecientos y noventa y pico, por el estilo. Un astronauta, el señor Olefen, ¿no es cierto?, que se enamora de una ingeniera del espacio. Cosa que está prohibido en la NASA. Sí, sí. Pero se enamoraron. Donde se come, no sé. Exactamente. Se enamoraron. Y duró cinco años, más o menos. La otra, la señora era casada, tenía hijos, además, duró cinco años. Pero de repente, le dijo, mirá... Un vestido y un amor, despacho cósmico. Se terminó el amor, le dijo, mirá, se terminó, no te quiero más. Y entonces, dijo, me enamoré de otra ingeniera militar, más joven, 15 años más joven que la susodicha. Pueden tener la misma profesión, 15 años menos joven. Y entonces, esta... En la NASA pasan cosas. Esta Sally se entera de ella cuando va a hacer un viaje que lo va a visitar a él a Miami. Y ella vivía en Houston, en Texas. Justo, we have a problem. Esto no es justo. Pero ellos salían de Miami, se iban a encontrar en Miami, para una cita amorosa, entre ensayo y ensayo. Y entonces, la chica despechada maneja mil... La astronauta. Astronauta. Mil quinientos kilómetros. Mil quinientas millas. Sin bajarse. Se pone pañales. ¿Eh? No tiene que ir ni al baño. ¿Ah, va? Y llega al aeropuerto disfrazada con peluca y demás. La ubica a la otra, le cuento con brevemente. Y cuando la empieza a paliar, la otra puede abrir, porque hace parecer como que la otra no... Le está esperando un taxi, le dice al taxi que se fuera, que le iba a estar esperando, ya no encontraba un taxi. Se sube al auto, cuando sube al auto, la empieza a paliar a la otra con un revólver. Y la otra pudo abrir la puerta y escapar. Y una historia... Hay una película sobre eso. Así que... Una historia verídica, Nelson. Mamita. No, no, no. Lo del pañal me maravilló. Lo del pañal, no. Mil quinientos con pañales. Para no bajarse. Bueno, explotó el YouTube, ¿eh? Dos mil ochocientos. Saludamos a todos. Un montón, un montón. Vamos a saludar a Romina Míguens, a Víctor Beltramo, a Beltrame, perdón, a Hilda Staniaro, Romina Míguens, a Ale Jalil, Sandra Gatti, Eduardo Oscar, Silvia Segovia, Facundo Bresana, Alicia Escaiano, Belén Cruz, Ana María Paladino. A ver, estoy subiendo. Richard, Lili Quiroga, Alejandro Bordenave, Luis Gijab, Iris Ramírez, Daniel Carvajal. Patricia Niro tampoco. No, Adriana Levy, Mauricio Marín, Patriz Sánchez, Katherine Gregg. A ver, hay más, hay más. Adriana Zapulla, por supuesto. Ahí está. Miguel Orellano. No, Facundo Bresan. No veo. María Laura Bismarra, José Grícola. Ya apareció. Héctor Gaurizo. Hay nuevos, hay muchos nuevos. Gonzalo Privitera. Ana María, bueno, Telma Piscinis, por supuesto. Graciela Coleman. Sandra Gatti. Bueno, ya está. Ya creo que cumplimos con la mayoría. Miguel Katz. Katz. Pablo Prieto. No, no están los que mencionaste, Cris. Acá tengo vía Twitter. Sí, sí, sí. Ana Ushua. Hola, Carlos. Carlos Medina. Carlos, queridos. Luis Spirakis dice, acá en Bilbao de vacaciones, pero escuchar el pase sagrado son muy divertidos. ¡Exacto! ¡Vamos! Me gusta la gente que se va de vacaciones, pero no desconecta. ¡Qué bueno! Muy bien. Bilbao en mayo. Rosario también, vía Twitter, dice, un beso a las Mabeles. ¡Qué bueno! Vamos al Instagram ahora, que tenemos un montón de oyentes, seguidores. Vamos a las solicitudes. Mirá lo que dice Ale Jalil. Soy K y tengo amigos macristas. ¿Cuál es el problema? Claro, porque Ale Jalil me había bardeado y, claro, algunos me reclamaban, ¿por qué los saludo? Bueno, yo saludo a todos. No importa la ideología acá, acá no importa. Obviamente, cuando nos tratan mejor, somos mejores, ¿no? Como todas las personas. Sí. Carol, acá nos manda saludos vía Instagram. El amigo Alejandro Sigal también. David Agüero. La gente de Rivadavia, 90.1 Mar del Plata. ¡Vamos, Mar del! También nos sigue. Lucas Nicolás Bozzano, también, nos manda saludos y felicitaciones. Cecilia Val, Nicolás Viciarelli, dice. Hola, Carlos, mando un saludo para el pase de Cristina Nelson. Bueno. Y decirte que Massa no saca ni para el gasoil en China. ¡Uy! ¡Ay, me muero! Se ríe, Carlos. Triste. Héctor Colorizo. Bueno, y Redrado dijo que estaba mendigando. Sí. Y que Redrado diga eso, ¿no? Con la relación que tiene histórica con Massa. Qué triste la palabra, mendiga. Mami. Y además firmó, Flavia Arroyo, la Secretaria de Energía, anunció, atención con eso, anunció que se va a firmar un acuerdo con Power China. Ajá. Power China. Power China. Power China es Power, porque es una constructora gigantesca. Pero ¿por cuánto? Pero ¿en qué nos cambia la vida? Y dos mangos, dos empanadas. Pero... Sí, sí. Vente con uno chino. Igual en cada uno, ¿viste? Sí, sí, claro. No, pero lo venden, ¿sabes qué? Venden con un humo. Ahí creemos. Te dicen, no, porque firmaron acuerdos de cooperación. Máximo se reunió con Huawei por el 5G. Sí, sí. Hay que ir anotando los temas, porque después aparecen en la agenda y dicen, oh, ¿cómo irrumpió? Claro, claro, claro. Totalmente. Sí, sí, nada, nada, nada. Bueno, Héctor nos saluda desde la relojería de Pergamino. Ah, bien. Estás escuchando mientras estamos nosotros boludeando el trabajo. No, no, no. Enrique Atala dice, hola, Mesa. Aquí en la Patagonia estamos armando el grupete Las Carlitas, dice. ¿Las Carlitas? Las Carlitas, claro. Mis seguidoras. Ah, qué bueno. Acá me dice Adornis que tiene las adornitas. Ah, qué bueno. Las adornitas. Las Mabeles de José Ignacio están esperando a Mirta para jugar al bridge y tomar el 5 o'clock tea. Muy bien. 5 o'clock tea. 5 o'clock tea. Oh, my God. Carlos, ¿le mandás saludos a Lionel Grimaldi, que te está escuchando? Sí. Es uno también fanático de las Mabeles. Muy bien. Fabián Fiore, dice. Los estoy viendo vía YouTube. Saludos a todos. Saludos. Silvia Ester Orellano también. Casimiro Bellavista. Sí. También nuestro amigo. Buenas tardes, Carlos. Nuestro querido país cada vez se parece más a un zainete criollo. Claro. Como los escritos por Carlos Pacheco o Alberto Bacarezza. Sí, claro, claro. Y te quedás corto, claro. Ah, sí, sí. Mirá vos. Muy bien, ¿eh? Qué fineza. Acá me mandó Nelson la historia de las astronautas. Sí. Y hay una que yo le tengo miedo a la... Sí, 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 mames. Vos ves ese. Sí, sí, sí. Atracción fatal. Re. Sí. Totalmente. Madona sana. Bueno, muchas gracias al amigo Pepe Vasco, también de Mar del Plata. Pepe Vasco, Pepe Vasco, César López, Marcelo Javier, dice, estimado Carlos, les mando saludos para todos y para el doctor Castro también. Bueno, para todos y para el doctor Castro también. Ahí está. Sí, sí, sobre todo, me gustaría, dice doctor Castro, esto es serio, padre, el síndrome de Reino. No, si lo puede explicar. ¿Cómo es? Sí, se pronuncia de Reino, se escribe Reino. Dice, sería bueno que el doctor Castro explique un poco para concientizar a los oyentes. Bueno, se lo vamos a explicar en su momento, ¿sí? Es un problema que se produce por vasoconstricción de vascula de pequeños vasos. Con mucho gusto, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Romina Aldana nos manda este chiste, nuestra compañera de la mañana. ¡Romi! ¡Epa! ¡No, me muero! ¡Me muero muerta! ¡Romi con chiste! No, no puedo. Manda un chistoludo. Mirá. Un chistoludo, uy, qué lindo teatro. ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a comprarme anteojos y después, y después veré. No, me agarré y... Muy bien, muy bien, Carlos. Bien, Romina. Bien, Romi te van con... Muy bueno. Les mando un saludo de Carlos allá de todos. ¿En serio? Sí, 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 que va. ¿Nos escucha? Ah, qué maravilla. Me muera si vuelve Carlos, me muera. Muy bien, impresionante. Y finalmente, Marcello Colón dice así, Carlos, te tiro este para la tarde. Bien, perfecto. Dos amigos hablando en un café. Uno le dice al otro, hablaban de lo bueno que era tener Tinder, ¿no? Esta aplicación para conseguir pareja. Muy bien. Che, Tinder es una buena aplicación para encontrar novia. ¿En serio? Sí, ayer encontré la tuya. ¡No! Ooooooh... Sí, ríen. Ooooooh... Ooooooh... Qué confusión es, será porque te amo. Es una emoción que crece...